Quédate en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Caminando por la Cultura, un programa dedicado a recibir a representantes de los principales museos de esta Ciudad de México. Mi nombre es José Luis y estamos transmitiendo desde los estudios de GES-TV, de la Dirección General de Educación Secundaria y Técnica. El día de hoy nos acompañan personajes del Museo de las Culturas Populares. Maestra Olga, bienvenida. Muchas gracias. Maestra Tere, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos, para empezar, ¿qué son las culturas populares? Pues, es todo. La cultura popular en nuestro país, pues es básicamente la gastronomía, las vestimentas, las danzas, todo aquello que se da en un sector, en una comunidad, como la tradición oral, el lenguaje, todo eso es parte de nuestra cultura popular. Claro. Hablamos de las culturas populares. ¿Y por qué un museo de las culturas populares, maestra Olga? Bueno, principalmente es la necesidad de mostrarle al público de qué son portadores, cuál es su patrimonio, de qué manera ellos portan este gran tesoro, qué es su identidad, qué es la historia que tienen, esa carga histórica que tienen, la memoria que tienen, que es un tesoro que tenemos todos, todos, todos. Entonces, el museo es para que la gente se reconozca en eso que es estas exposiciones, lo que tenemos, lo que albergamos. Por eso la necesidad de un museo de culturas populares es un museo vivo, un museo de la gente y para la gente. El Museo de las Culturas Populares, he tenido la fortuna de visitarlo, se encuentra exactamente en el centro de Coyoacán. ¿Cuál es la historia de este museo, maestra Tere? Uy, bueno, el museo tiene una historia, pues, súper, súper amplia. Tiene ya 35 años de servicio. Abre sus puertas por primera vez el 24 de septiembre de 1982, gracias al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. Él tenía la idea de crear un museo que pudieran presentarse todas aquellas manifestaciones de cultura popular que existe en nuestro país. Justo, como lo mencionaba Olga, para mostrar esa riqueza cultural de la que somos poseedores, pero muchas veces no reconocemos, ¿no? Entonces, la historia de este museo surge a través del maestro Bonfil Batalla y a través de todos nosotros que somos sus portavoces día a día. Un museo donde nos podemos identificar con nuestras culturas, con nuestras comidas, con nuestra música. Está en un espacio que, según tengo entendido, tiene más de 100 años de haber sido construido. ¿Qué nos puede contar de la historia de donde se encuentra este museo? Porque es sumamente interesante que nuestro público conozca también cómo la fortaleza de una edificación puede durar tanto, ¿no? Claro. El museo más o menos data del siglo XIX, del siglo XX, por ahí del Porfiriato, y tiene una, pues digamos, una inclinación europea. Sus edificaciones, la más antigua, que es la primera parte de la casa del museo, la primera estructura, tiene un torreón, una cúpula. Que esa cúpula perteneció a la Orden de las Carmelitas Descalzas. Era una orden que estuvo ahí porque el museo a lo largo de los años ha albergado muchas personas en este espacio. Hubo un orfanato de varones, también fue la casa de la primera familia que habitó ese lugar, que fue el señor Guillermo Gumercindo López. Entonces, ha pasado por muchas generaciones este espacio hasta llegar a nosotros, a nuestras manos, gracias al maestro Bonfil Batalla. Estaba recordando ahorita que muchos de los museos del Circuito Sur, porque así catalogamos a los museos que están al sur de la ciudad, muchos han sido como que han albergado a los Carmelitas Descalzos. Muchos museos, el del Carmen, creo que el de las intervenciones. Y es un dato muy interesante que tiene el Museo de las Culturas Populares, ¿verdad? Sí, sí. Además que hay una historia muy chistosa entre nosotros, porque la estructura del museo también tiene una edificación por abajo, que mencionan que hay un puente que se conectaba a la iglesia de San Juan Bautista, que está a un costado de nosotros, enfrente del parque, y que esa era una orden de franciscanos. Entonces, imagínate el puente. Es sumamente interesante eso que nos están contando. Todo eso lo van a conocer en nuestro museo cuando vayan a visitar. ¿Cuántas salas componen este museo? Son varias las salas que tiene el museo, ¿no? Pues tenemos... Cuéntenos desde la entrada, porque hay un árbol de la vida en la entrada, ¿no? Nuestra estructura del museo empieza desde la entrada, que está el árbol de la vida, que es el que les da la bienvenida a todos nuestros visitantes. Es una obra que está permanente. Fue elaborada por los hermanos Soteno. Esta familia Soteno de Metepec, del Estado de México, gracias a la petición del maestro Bonfil Batalla, les solicitó que creara una pieza justo que mostrar esa riqueza cultural que existe en nuestro país. A través del Encuentro de los Dos Mundos, para hacer el festejo del Encuentro de los Dos Mundos. Llega esta pieza en 1992, para mostrar esa riqueza y que sea nuestra... Pues lo que dé la primera cara que dé la bienvenida al museo. Posteriormente, en la primera estructura del museo, abajo de la capilla, encontramos la sala Cristina Payán. Cristina Payán fue una gran colaboradora del maestro Bonfil Batalla y en honor a ella lleva el nombre de esta sala. Bajando de esa sala, encontramos el patio central, donde se encuentra... Esa ya es una edificación moderna, donde se encuentra la sala Guillermo Bonfil Batalla, que lleva el nombre de la persona que hizo posible este museo. Y es donde se albergan las exposiciones o las colecciones de gran formato, las más grandes del museo. A un costado, encontramos la Quinta Margarita, que es un patio muy bonito, que perteneció a la primera dueña del museo. Y en honor a ella lleva el nombre de Quinta Margarita. Además, porque tenía su huerto de margaritas y las cuidaba con cierta devoción. Ahora ya no existen esas margaritas, pero sigamos conservando el nombre de Quinta Margarita. Ahí encontramos la Galería María Sabina, pues todos sabemos quién fue María Sabina, esta mujer que se dedicó a trabajar con la herbolaria en nuestro país para curar y a sanar a muchas personas. Y también contamos con la Galería 1 y 2. Y al fondo de Galerías 1 y 2, contamos con el Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán, que alberga una gran colección y una gran suma de productos videográficos, fonográficos, de audio, de libros, de todo lo que ha generado, de cultura popular que se ha generado en nuestro país. Cualquier tema que tú quieras saber, vas y lo consultas en el Centro de Información y Documentación. Tenemos nuestra propia biblioteca de cultura popular. Sin duda, es un lugar muy interesante para visitar este fin de semana o cualquier día de la semana, porque todos los días está abierto el museo, excepto los lunes o todos los días abren. No, excepto los lunes, los lunes sí descansamos. Pueden ir cualquier día de la semana. Y además de las exposiciones que ya mencionó Tere, ¿qué artistas están ahorita en la exposición? Bueno, actualmente albergamos una, dos, tres, cuatro exposiciones y dos murales. Sería la primera exposición, que es la que da bienvenida al museo, es la de joyería de papel, de lo que es el colectivo Vista Hermosa, y de la artista Cliff Simmons, y que es todo sobre joyería, hecha con papel artesanal, de Buenavista, que se encuentra en el estado de Oaxaca, en los Valles de Etla. Después tenemos a Toledo B, que es la exposición del maestro Toledo, que es una exposición que describe toda esta mirada comunitaria del maestro, cómo él ha estado en Oaxaca, cómo ha influenciado a Oaxaca, como que actualmente conocemos, es un centro artístico importantísimo en el país. Dice ese artista oaxaqueño, es garantía de que es una persona talentosa, y más que nada que el maestro se inspira en esta diversidad que tiene el Estado para crear sus obras, pero también innova, tanto en el diseño, como en nuevas técnicas. Eso es lo que vamos a ver en Toledo B, y desde la entrada tú vas a ver una puerta increíble, que es una puerta de Alacranes, que es una puerta que el maestro tiene en el Centro de las Artes Gráficas en Oaxaca, y la traemos. Entonces, de ahí pasamos al patio central, hay una exposición, que por lo general son de fotografía, y esta vez esta exposición es sobre el Premio Nacional de Fotografía, inspirada en el juguete mexicano. Y en la Sala María Sabina tenemos la exposición del maestro Olegario, que es el señor jícara grande, que son jícaras labradas en técnica gráfica, porque el maestro, bueno, rescata esta técnica para sus jóvenes en su comunidad, que es Pinotepa Nédol Luis, y de ahí pasamos al patio Quinta Margarita, que está el mural del maestro Baltasar Castellano, que habla sobre la diversidad de la costa chica, que es la gente afro de México, y de ahí pasamos, también al patio central, hay un mural muy, muy grande, que habla sobre lo que es la cultura popular y su diversidad. ¿De el maestro Scherk? Son de Segui Saner. De Segui Saner, ellos para el aniversario del Bicentenario, se les pide que también se integre una manifestación urbana, que es el graffiti, y entonces ellos van y plasman parte del colectivo, pues del imaginario popular que existe en nuestro país, y hacen un mural que se llama Tejedores de Sueños, que son un hombre y una mujer como los pilares de la cultura, o de, digamos, de nuestra identidad, y de ahí, pues, toda la vertiente del imaginario colectivo que se va haciendo. Tienen una gran visión de niños con máscaras, que habla también de las danzas. Entonces, el museo, van a encontrar en el museo no una exposición, van a encontrar varias exposiciones de pequeño y gran formato, como es la del maestro Francisco Toledo, pero también van a encontrar una diversidad de técnicas artísticas que trabajamos también, no sólo al paralelo de las exposiciones, sino también, pues, nosotros en el área de servicios educativos, con talleres educativos, desde cero hasta 99 años. Excelente. Maestra, atrás de la persona que trabaja en el Museo de las Culturas Populares, hay toda una historia, ¿no? Sí. Usted pinta también. Sí. ¿Sí? Cuéntenos un poquito de su trayectoria como artista plástico. Bueno, yo comienzo, más bien yo soy técnico, me considero más técnico, este, de que artista plástico, pero me han dicho que ya soy artista, entonces, es eso. Pero yo comienzo a ayudar a muchos maestros del estado de Oaxaca a realizar su obra. Entonces, bueno, necesito que me preparen lienzo, necesito que hagan esto, que hagan el otro. Me voy a comunidades a dar talleres también de artes plásticas, porque empiezo a descubrir que las artes es una manera de que los jóvenes volver a reestructurar este tejido social que está tan dañado en la comunidad por la migración, por el, bueno, yo que soy del estado de Guerrero, ¿no? Por el narcotráfico, por miles de cosas que suceden en nuestra comunidad que no podemos controlar. Y descubro que el arte es parte de esta, de regresar el tejido social a su forma original, ¿no? A dar valores, al respeto, a cuestionar chicos y grandes y todo esto. Y mi experiencia con artes de plástico es más bien hacia el rollo, hasta el trabajo comunitario. Y empiezo en el estado de Guerrero, en Acatlán, que es mi estado originario, yo soy de Chilpancingo. Comienzo a trabajar con los chicos en talleres de grabado, talleres, talleres, talleres. Después paso al estado de Oaxaca, a Chapas, en muchos lugares. Y me doy cuenta que soy una herramienta más que una artista para que los jóvenes reconozcan, se autorreconozcan y valoren su patrimonio. No, sin duda, ahora que visiten el museo, van a encontrar que este museo ofrece gran variedad de talleres, gran variedad de talleres con diferentes materiales como tenemos aquí una muestra. Ese, por ejemplo, maestra Ter, es producto de un taller. Este collar que vemos acá es de joyería en papel, que nosotros le llamamos joyería en papel, que es de la exposición que mencionaba Olga, que tiene como proyecto también el maestro Francisco Toledo, junto con la diseñadora Keith Slimmons, y ella, por ejemplo, trabaja esta técnica con las mujeres en Vista Hermosa, en Oaxaca, y nosotros en el museo lo que hicimos fue replicar la misma técnica que ellos hacen para enseñarla a los jóvenes, bueno, desde pequeñitos que nos visitan hasta adultos. Entonces, nosotros les enseñamos a través de nuestras visitas guiadas cómo ellos, cómo estos artistas trabajan y conceptualizan sus obras, cómo las llevan a cabo, y cuando salen de la visita, entonces, pasan con nosotros a las actividades de talleres y ahí se va redondeando toda la información. Y ahí es donde ellos pueden realizar pues su collar o alguna pulsera o los aretes, ¿no? Para algún regalo con la mamá, la novia, pero además pues aprenden de estas técnicas artísticas que hacen estos artistas en las comunidades o en sus estados. Es impresionante la creatividad del ser humano y sobre todo del ser mexicano para crear todas estas obras de arte, ¿no? Sí. Por ejemplo, maestra Olga, esto que es producto de alguno de los talleres, ¿qué significa? Este es un taller que se llama Vientos de Oaxaca. El maestro Toledo con la intención de que nosotros pudiéramos adquirir una pieza a precio accesible, tiene una colección de papalotes que están expuestas en la sala Buenfil. Y el papalote es una tradición. Exactamente. Y él es muy fan de los papalotes, el maestro, anda volando papalotes siempre en Oaxaca, casi todo, siempre que hay un evento, ¿no? Entonces nosotros replicamos el papalote sobre, bueno, no es papel original, pero sí es un papel cartoncillo reciclado y usamos la técnica de estampación que es una técnica que utiliza mucho el maestro Toledo. Entonces le enseñamos desde la formación de la pieza hasta la técnica con la que se genera la pieza. Y al final tú te estás llevando una pieza hecha por ti mismo porque es muy sencilla pero lo que llega a hacer la gente es increíble porque dicen yo nunca había trabajado y me salió muy bien, que eso también es muy padre, ayudas a descubrir esa creatividad que tenemos escondida y entonces entienden cómo se hace lo que están viendo y nosotros nos volvemos un laboratorio artístico y eso es lo más importante. Somos un museo laboratorio, somos un espacio de creatividad, de conversar, de compartir y estamos volviendo a generar esos lazos entre, como decíamos, de 0 a 99 años entre jóvenes y adultos mayores que se empiezan a hacer en nuestros talleres. Quiero decir que todos aquellos que visitan el Museo de las Culturas Populares se integran al mismo museo y hacen actividades para salir con alguna creación por ellos mismos, sobre todo con material que a veces creemos que ya no vamos a utilizar, el ingenio del mexicano, la creatividad que tiene, nos lleva a que, por ejemplo, hagan este tipo de obras. ¿Qué puede decir de esto, maestra? Por ejemplo, esta es una técnica que trabajamos que es la técnica de popotillo, estos palitos que vemos acá es popotillo y pues nosotros les enseñamos a utilizarlo básicamente, a explicarles de dónde se obtiene el popotillo, cómo lo pueden entintar, cómo pueden trabajar con él. Es de mucha paciencia porque muchas, sobre todo a los adultos mayores les encantan estas actividades, los niños a veces están desquiciados pero cuando salen con una pieza dicen, wow, es que yo no pensé que lo fuera a lograr. Muchas de nuestras piezas pues a la hora de que cuando la gente visita las exposiciones las observa y ve el proceso como, porque nosotros lo vamos platicando desde cómo lo concibe el artista hasta cómo ya lo plasma o lo lleva a cabo. Pero cuando llegan ya a la actividad de taller y empiezan a desarrollarlo ellos, entienden cómo pasa ese proceso de creación el propio artista y se vuelven artistas. Cada uno de nuestros talleres van enfocados a las temáticas expositivas que hay en el museo y también por temporadas. Por ejemplo, en diciembre nosotros hacemos las actividades de piñata, de piñata tradicional donde utilizamos por ejemplo semillas, la hoja de totomoshle o lo que conocemos como la hoja de tamal. Pues luego nos echamos nuestro tamalito y dejamos las hojas. No, pues nosotros las reutilizamos, las pigmentamos y les damos otro sentido. Hacemos también las muñequitas de hoja de maíz o las conocidas como muñequitas de totomoshle que son las que se elaboran con hoja de maíz. Y muchas técnicas o muchas ramas artesanales que trabajamos en el museo, pues muchas de las personas que nos visitan pueden aprenderlas y son totalmente gratis. Sin duda un museo totalmente inclusivo, hay talleres para todas las edades y a todas horas casi casi, ¿verdad? sí. Pues díganos ¿cómo podríamos acceder a este museo? Pues muy fácil. Nosotros siempre estamos abiertos a que la gente nos visite, solo tienen que llamarnos por teléfono, puedo dar el teléfono 4155-0920 a la extensión 7913, con cualquiera de nosotras pueden hacer una reservación, solo pedimos que si sea un mínimo de 10 personas, un máximo de 40, pues para darles una atención de calidad, los llevamos por un recorrido guiado a las exposiciones que hay en ese momento y posteriormente pasan a su actividad de taller, todo completamente gratis. No se les olvide que este museo está aproximadamente a 130 o 120 metros del mero centro de Coyoacán, si es que pueden hacer un paseo redondo, visitar Coyoacán y sobre todo visitar el museo de las culturas populares. Los sábados también tenemos sábados de danzón, los domingos, domingo de danzón, entonces igual la gente que quiere ir a bailar a echarse un danzón, ahí los esperamos. Y los días jueves tenemos nuestros talleres permanentes dedicados a las artesanías tradicionales, de bordado, de muñecas, de telares, esos sí tienen un costo muy pequeño de recuperación de 50 pesitos por sesión, pero se llevan todo el material. Excelente, tengo entendido también que en algunas ocasiones se hacen muestras gastronómicas donde apoyan de los estados o de las comunidades cercanas aquí de la Ciudad de México. Así es. ¿Cada cuándo hacen eso para estar al pendiente e ir a probar los alimentos? Sí, pues eso, dependiendo de los procesos expositivos que haya de las exposiciones, es como se invita a las colaboraciones para que vayan las comunidades. Hemos tenido cocineras tradicionales de Oaxaca que llevan platillos originarios con ingredientes tradicionales de la región y que los preparan ahí desde llevar el anafre e ir preparando. La gente va viendo cómo van preparando los alimentos hasta que se los consumen. Entonces, eso normalmente son periodos de tres, cuatro meses y por lo regular están un periodo de un fin de semana, viernes, sábado y domingo que están los propios expositores o los propios creadores presentan sus muestras gastronómicas, sus platillos o también sus artesanías y ellos mismos ahí las venden directamente. Estoy seguro que los que nos están viendo ya están preparando su itinerario para este fin de semana visitar el Museo de las Culturas Populares. El tiempo se nos está terminando. ¿Algo más que quieran decir a nuestro público antes de retirarnos? Digo, sin antes agradecerles que hayan venido a compartir con nosotros esta maravillosa información de este espacio. Pues sí, invitar a todos sus seguidores a que visiten los museos. De verdad, cuando uno descubre esas puertas que tienen los museos se enamora de las actividades que hay en los museos y este, sin duda. Entonces, que es parte de nuestras tradiciones, parte de nuestra vida cotidiana, la cultura popular la vivimos día a día. Entonces, los invitamos a todos, a los profesores, a los alumnos a que visiten cada una de nuestras actividades porque también son actividades que están enfocadas también a la currícula escolar. Entonces, muchos de los que nos visitan se identifican con las exposiciones que hay en nuestro museo. pues, no nos podemos ir sin dar las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica por las facilidades prestadas para la realización de este programa. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.